Si la presa está pagando 450 por un cuarto Yo le he dicho Imagínate allá, acá pues Por lo menos estará 300, ya Imagínate 300 por ponerle un diálogo Yo le he dicho, pebé Ya nada La señora de arriba No son niños, pebé Es bueno Lo buscadero para jugar